La menor de un año y cuatro meses fue enterrada clandestinamente en la localidad de Chuma, provincia de Muñecas, en La Paz, hace aproximadamente 10 días. Por los antecedentes de este caso, se trataría aparentemente de un infanticidio. Los padres de la menor fueron aprendidos. Pero llama la atención de que esta persona, esta menor, ya se encontraba sin vida y se toma el conocimiento de que hace aproximadamente 10 días atrás ha sido enterrada en una población. Las autoridades aún no conocen los móviles reales del hecho, ya que los progenitores de la menor se acogieron al derecho del silencio. Estamos para la realización de irnos a provincia, a la localidad de Chuma, y ver si se puede hacer la exhumación y ver la causa de muerte. Sin embargo, este sábado, en horas de la madrugada, una comisión de la Fiscalía, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y Defensorías, viajarán a la localidad de Chuma, distante a ocho horas del alto, a fin de realizar la exhumación del cadáver de la pequeña.